Hola, socias y socios. Soy Nicolén Yanni de la Universidad de Princeton y quiero compartir con ustedes un fragmento del romance de Sor Juana Inés de la Cruz, pinjamos que soy feliz. Estos días de aislamiento forzado, de vivir la paradoja de mostrar solidaridad mediante el distanciamiento social, yo creo que es importante recordar cuán poderosos son nuestros pensamientos y emociones para crear nuestra realidad, tanto para bien como para mal. Gracias. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato, quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario, que pues sólo en la aprehensión dicen que estriban los daños, si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones de pareceres tan varios, que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. A unos sirve de atractivo lo que el otro concibe enfado, y lo que este por alivio aquel tiene por trabajo. El que está triste censura al alegre del liviano, y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en el uno risa causaba en el otro llanto. Célebre su oposición ha sido por siglos tantos, sin que cuál acertó esté hasta ahora averiguado. Antes en sus dos banderas el mundo todo alistado, conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. Uno dice que de risa sólo es digno el mundo vario, y otro que sus infortunios son sólo para llorados. Para todo se haya prueba y razón en qué fundarlo, y no hay razón para nada, de haber razón para tanto. Todos son iguales jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es lo más acertado. Pues si no hay quien lo sentencie, ¿por qué pensáis vos, errado, que os cometió Dios a vos la decisión de los casos? ¿O por qué, contra vos mismo, severamente inhumano, entre lo amargo y lo dulce, queréis elegir lo amargo? Si es mío mi entendimiento, ¿por qué siempre he de encontrarlo tan torpe para el alivio, tan agudo para el daño? Bueno, el discurso es un acero que sirve por ambos cabos de dar muerte por la punta, por el pomo de resguardo.